Ahora les va a hablar Perkins Roche, ex presidente de la Corte Primera en lo contencioso administrativo. Ahora les va a hablar Perkins Roche. La toma unilateral de decisiones que siempre se hizo en la capital de la república con menosprecio de nuestros legítimos derechos. Las tendencias centralistas fueron una de las causas del desarrollo desigual de la discriminación de las regiones. Los recursos nacionales se asignaban caprichosamente según la mentalidad de quienes ocupaban los ministerios. Los gobernadores de estado eran designados caprichosamente por quienes estaban en Miraflores y no pocas veces se enviaron a nuestros pueblos gobernantes que los visitaban por primera vez. Estos fueron, como es comprobable, graves errores de la era democrática. A pesar de que en la constitución de 1961 se abrían las posibilidades para la elección de gobernadores por sus propios pueblos, solo fue 30 años después que ese derecho fue final y tardíamente conquistado. La ley orgánica de descentralización administrativa no fue una concesión graciosa, sino la consecuencia de la lucha sistemática y el reclamo de las regiones. Lo que había sido una consigna nacional desde los tiempos de la Revolución Federal, se logró un siglo después. Eso basta para ilustrar las fuertes tendencias centralistas que siempre estuvieron presentes en nuestra historia. La reforma y la modernización del estado fue un clamor de todo el país. A través de diferentes instrumentos jurídicos, las regiones fueron afirmando sus derechos hasta el punto de que cada estado fue participando de los ingresos nacionales, más allá del criterio burocrático predominante en la capital. Resultados de esas luchas fueron la Ley Orgánica de Elección y Remoción de Gobernadores de Estado, del año 1989, y la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencias, del Poder Público de 1990, reformada en 2003, ambas leyes sustanciales para la modernización del Estado. Esas conquistas, tan justas como tardías, comenzaron a negarse desde el arribo del poder del presidente Hugo Chávez Frías. Las asignaciones presupuestarias vienen siendo objeto de manipulaciones indebidas, discriminaciones y retrasos inexplicables. Contra lo que estipula la ley, el presidente se niega a celebrar la convención de gobernadores. El último episodio acaba de consumarse. El impuesto a las ganancias súbitas le dio la vuelta y se le llamó contribución, como si fuera una generosidad para las petroleras. El objeto es ilegal. En una palabra, no darles ingreso al fisco como impuesto porque le correspondería parte de ellos a los estados y alcaldías. Ahora, irán sólo a la campaña electoral del PCV, según las asignaciones personales del presidente de la República, y se violarán así los principios que norman el situado constitucional. La pretensión de reformar la ley orgánica de descentralización, delimitación y transferencias de competencias para negar los avances que del pasado resultó tan absurda y arbitraria como el propio presidente decidió retirarla de la Asamblea, quizás mientras pasan las elecciones regionales, porque le debe temer a su gran impopularidad y porque no tendría cómo explicar esas reformas mientras hace campaña en las regiones por sus candidatos personales. No bastó la reforma constitucional, la derrota en la reforma constitucional del 2 de diciembre. Uno de los propósitos capitales del proyecto era abolir la descentralización administrativa y la vuelta a la era de Gómez, cuando todo en el país dependía de lo que decidiera el patriarca de las delicias. Los gobernadores iban a ser suplantados por siete vicepresidentes todopoderosos, designados a dedo desde Miraflores y provistos de todos los recursos fiscales para anular los gobernadores elegidos por sus pueblos. No bastó la derrota de diciembre. El presidente se obstina en llevar a cabo su proyecto a través de decretos y medidas destinadas a concentrar todo el poder en sus manos, cuáles fueran los resultados de las elecciones de noviembre próximo. El presidente se obstina en volver atrás, anulando las difíciles y lentas conquistas logradas en los últimos 20 años. El presidente ha duplicado los ministerios, ha creado innumerables institutos autónomos, empresas de todo tipo, ha desatado un proceso de nacionalizaciones o de estatizaciones y ordena la ocupación militar de productores agrícolas. Nos condena como país a depender de las importaciones. El socialismo del siglo XXI financiado por el petróleo. Ante estas perspectivas, no debemos contentarnos con señalar las tendencias retrógradas del proyecto del presidente de la República. Lo que debemos plantearnos como ciudadanos de un país que desea avanzar en libertad y en democracia no es sólo contrarrestar esa marcha hacia el pasado, sino trazarnos como metas la profundización de la descentralización y la reforma del Estado. La transparencia en la gestión del Estado y ese es el clamor de las regiones. Muchas gracias.